¡Gracias! ¡Gracias! A propósito, excelente trabajo de nuestro colega, Nicolás Amuló. Nico, ¿qué pasa? Ha trabajado muchísimo en toda esta semana. Siempre es muy prolijo cada vez que tiene que informarnos. Es lo que se hace por prensa. ¡Gracias! 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 Así, se empezó a poner aire, los Sirenio, miren la boca, los Sirenio… Ahí cuenta, ahí cuenta, ahí cuenta. Está anímicamente, mentalmente, fuera de pelear al Brasileño. Lo muestra muchas ganas de seguir. Cuando Maciel empezó a encontrar el tiempo y la distancia de su mano derecha. los brasileños se fue preparen la luna vuelta 2 resopla al brasileño y pegue hacia el pegue la derecha que ya la derecha técnico 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 2 Maciel la bestia lo devolvió lo dejó chiquito lo pulverizó el brasileño lo vemos ascendente de mano derecha después cruzaba la izquierda por arriba y por abajo paso atrás para observar mirá otra vez la acción mirá donde estoy atento demasiado una bestia para Praxedes fallo de la pelea ganador por knockout técnico con el segundo round el argentino Javier Francisco Maciel con el cruce se la quedó por knockout técnico 2 Maciel Estela fue piadojo no quiso más castigo para un brasileño que no se la quedó mucho más que no se la quedó que no que no que no se la quedó sin